La Comunicación de India Aquí, Gujarat. Gujarat es un estado muy importante de India. Porque en Gujarat hay muchas industrias. Y Gujarat es un centro muy importante, un centro comercial muy importante de India. Gujarat está en el oeste de India. Y el estado de Gujarat se limitando al norte como Pakistán, al norte como Rajasthan, al este como Madhya Pradesh, y al sureste como Maharashtra. Su capital es Gandhinagar. Gandhinagar es una ciudad tanificada muy, muy bien. Y Gandhinagar es, está, 7 grados de India, 23 kilómetros de India. El clima en Gujarat es principalmente seco, y casi desértico. La comida en Gujarat es principalmente la comida vegetaliana. La gente de Gujarat come un plato muy elaborado. Se llama un tali, tali típico gujarati. La bebida típica de Gujarat es el chash, suero de leche. En Gujarat hay muchos templos, castillos, palacios. Hay muchos templos. Es una ciudad de templos en Gujarat. Muy famosa. Gujarat es un estado muy religioso. Sol. Música Música Música